Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos al vlog para el número 13. ¡Ay, qué emoción! Me alegra demasiado. Bueno, empezamos con nuestro outfit que les mostré ayer y vamos a organizarnos. Bueno, y me voy a hacer una proteína con fresas, arándanos, crema de maní. ¡Empecemos! Bueno, y ya arrancamos. Vamos primero donde mis suegros a dejar una cosita y luego a recoger a mi boy que me va a acompañar a hacer una vuelta. Yo menos mal travesasco porque está lloviendo. Ay, Dios. Y ya vamos subiendo al retiro. Mi novio me va a acompañar. Mi novio saluda. ¡Buenas, buenas, 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 buenas! Mi amor, es tu vlog más. Ya. Tú eres la estrella. Bueno. Listo. En la vida hay que tomar decisiones que a veces duelen, pero que nos genera paz porque sabemos que es el paso que debemos dar. No nos rindamos nunca. Vamos en busca de nuestros sueños y metas. Nuestro almuerzo de hoy. Nuestro almuerzo de hoy. Nuestro almuerzo de hoy. Nuestro stores que volvimos el suelo.... En el . Explicando un appareil. Ah, el interés. no Bueno y me vine a robar espacio de mi novio Y a organizar unas referencias para llevar al tesoro Desempacando, etiquetando, bolsitas por aquí, bolsitas por allá Ese es mi plan en esta hora de la tarde Y volvimos al tesoro De nuevo por aquí, de nuevo por acá Gracias por ver el video Tribu está al frente de Rebook Tribu, puras marcas emprendedoras 34.46 Y por allá en el fondo encuentran mi marca Morecle Intimate Bueno y acabo de llegar a mi casita por fin Seis y media de la noche Ustedes pueden creer eso Se salía a las ocho y media y volví a las seis y media Les cuento que después del tesoro Hablé con mi amiga Voy a dejar un videito Dos horas por celular Dos Hace mucho tiempo no hablaba con ella Entonces echamos chismes del bueno Del bueno Y ya Llegué a mi casita Bueno paré la tienda del peluquero Mañana les muestro que compré Porque mañana nos vamos De tintura de cabello Para mi happy birthday Que es el sábado Es el sábado Bueno Ahora Voy a transmitir Voy a comer Y ya regresamos Bueno y ahora sí Feliz noche Que descansen demasiado Ya transmitimos Comimos Nos empillamamos Nos hicimos la rutina del rostro Y ya nos vamos a poner a editar Y a dormir Hoy estoy muy cansada Hoy fue día de muchas emociones Como les conté De retos Hoy les hablo Con el corazón de una emprendedora No desistan Luchen por sus sueños Aunque sea difícil Aunque tenga que tomar decisiones Duras Esos pasos Al final de cuentas Son aprendizajes Son enseñanzas Y son cosas que deben suceder Hoy me siento tranquila Me siento en paz Siento que tomé La decisión correcta Es un momento muy duro Obviamente para una emprendedora Pero creo que así Debía suceder Y así debía pasar A veces Se nos cierran puertas A veces Tenemos que abandonar sueños Pero es lo correcto No desistas nunca Y rodéate de personas Que te hagan evolucionar Y que te hagan creer en ti Porque a veces Como emprendedores Dejamos de creer Y eso no puede pasar Desconfiamos de nosotros Y de nuestras capacidades Y bueno Eso sucede No siempre es bueno No siempre vendemos No siempre tenemos los mejores ánimos No siempre creemos Pero hay que tratar De que haya más días Que sí creamos Que sí tengamos fe Que sí lo podamos lograr Y nada Sonríenle a la vida Luchen por sus sueños Y hoy les habla Como digo Con el corazón De una emprendedora O sea que Esa diciembre Sí que ha sido difícil Pero bueno Aquí vamos Feliz noche Y nos vemos En el próximo vlog más ¡Gracias!